Hola mis bellas, en el día de hoy les traigo un nuevo videito Les traigo no más y no menos que la reseña de esta palética La palética Venus, de Grunge Venus, creo que se llama bien, de Lime Crime Yo estaba indecisa si hacerles la reseña o no, porque tuve algún problemita en el pasado con esta marca Lime Crime Y créanme que con ellos directamente no estaré comprando ningún tipo de producto Esta palética me la encargué simplemente por el eBay Y bueno, me parece una forma más segura de obtener los productos de esta marca Porque a través del Paypal estás asegurado y todo ese bla 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 Pero bueno, lo que quería traer es la reseña de esta palética que me encantaba Yo estaba loca por ella, déjenme ver si ahí le enseño los colorcitos Ahí están, ven que son unos tonos bien rojizos Estas sombras son chicas, súper 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 pigmentadas Y bueno, lo podrán ver en el videito que les voy a poner aquí arriba Aquí en la esquinita les voy a poner el link al videito De este maquillaje que fue una petición de una chica Para que vean que las sombritas funcionan, vaya a la maravilla Es una pigmentación fenomenal No cojas mucho sombra porque es mucho, es demasiada la pigmentación Y bueno, aquí atrás les dejaré el swatch, la demostración de cada sombra por separado Para que las vean por separado Y nada, espero que les guste este videito o reseña de esta palética Que estoy encantada de tenerla en mi colección Y la he usado ya bastante desde que la tengo hace como que ya un par de semanas La he utilizado bastante veces Y bueno, me encantan estas sombras rojizas No sé, últimamente me gustan mucho los rojizos, colores naranja Así Y nada, espero que les guste la reseña Y recuerden, pueden pasar a ver el videito de este maquillaje luego Y a todos un besazo Muchas gracias por siempre estar aquí apoyándome Y dejándome mensajitos bonitos en la cajita de información Siempre aprecio su apoyo Y un besazo para todas Cuídense En este mes de diciembre Espero que este mes les traiga mucha alegría Mucha unión con su familia Y bueno, esperemos muchos más maquillajes En este mes Tanto de otras chicas youtuberas como míos Maquillajes preciosos que serán Porque en este mes Me encanta ver los maquillajes que las chicas crean Con glitter, con escarchas Como quieran decirle Me encantan ese tipo de maquillaje Y este mes seguro, seguro, seguro Muchas chicas van a hacer videitos No me los pierdo Así que, un besazo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!